Hola ¿Cuál es vuestra película de terror favorita? Bueno, niños y niñas Bueno, aparte de deciros que este cuchillo es de verdad Y que perfectamente podríamos ser unos Ghostface en la vida real Llevamos aquí unas máscaras Que nos están asfixiando Así que, nos las vamos a quitar Y antes de hacer la review Sorpresa chavales Tenemos que comentar que Coño Ser Ghostface es más fácil de lo que parece O sea, a ver, no hemos matado a nadie Pero yo acabo de hacerle una coña a este En la que he cogido mi teléfono He puesto el modulador de voz De Ghostface Y lo he puesto en otra habitación ¿Qué pasa? Que al tonto este Lo he atraído hacia otra habitación Y luego le ha aparecido de otra habitación Con la máscara Te podría haber matado Claro, que luego es A ver, he sacado este cuchillo Pero con la funda Que la funda pues está aquí Estaba puesto Obviamente no le voy a hacer una broma Con el cuchillo desenfundado Porque a ver si se lo clavo de verdad ¿No? Pero bueno Se ha cagado Ha pegado un salto Ha pegado un salto Pensaba que estás en otra habitación Claro, claro Es el engaño Ghostface se engaña De toda la vida ha hecho eso El engaño es de cobardes De toda la vida ha hecho eso Bueno A ver, hoy venimos a comentar Scream 6 Scream Esa película que llevaba tanto tiempo esperando Que yo la verdad pensaba que No iban a haber más Desde que salí de la quinta Yo digo Pues esto se habrá cagado aquí ya ¿No? Pero pues no Tenemos ahora la sexta Y parece que para el próximo año 2024 Va a haber la séptima Que yo ya no sé por dónde Cojones van a tirar Si hacemos caso a Scream 4 Las de puñalada Iban por las 7 En ese momento Sí Sí, sí No sé cuántas habrán al final Pero bueno Yo espero que no tiren Como hicieron con Halloween Que al final se les fue de las manos Que hicieron más pelis Que la gente ya se acuerda Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero a ver Vamos a empezar a comentar Porque es que hay mucho Mucho, mucho Que comentar aquí Pero mucho, ¿eh? Va a empezar tú Como siempre A ver La película La película es De las más elaboradas De Scream Desde luego Está bien hecha Es elaborada Es compleja Tiene su trama Tiene sus giros Sus sorpresas Como corresponde Cumple en todo Lo que debería cumplir Una película de Scream Pero Me ha gustado mucho menos De lo que me gustó La 5 y la 4 Y podría ponerla también Por detrás de la 1 Depende de cómo lo veamos Porque Uno de mis O sea, mi principal Por lo que me gusta de esta película Es que Las películas de Scream Siempre han hecho Como lo que llaman Autoconciencia De la propia película De terror Como aquí La peli de la escena Por créditos No todas necesitan Por créditos Claro Entonces siempre han hecho Autoconciencia Cogiendo los tópicos Cogiendo los tópicos del género De cada fase De una saga De cada época Y dándole la vuelta O resaltándolo Y dándole otra perspectiva Ese es el punto Luke Skywalker Luke Skywalker Y Tony Stark En la película ¿Sabe Michael Myers? Sí, vaya Bueno, y Pink Digamos cuántos más Que salen por ahí Y en esta Se autorreferencia A la segunda Scream 2 Que tiene más o menos Los mismos elementos La motivación principal De Ghostface Es vengar a su hijo Aunque no tenga Relación directa Con Scream Ni con las películas De puñalada Y todo termina En una especie De escenario Con un telón Con una pantalla Algo que me cuadra Es cuando Matan al primer Scream Que sale en la peli Que por cierto Esta es la peli Con más Screams De todos Cuatro como mínimo Yo no contaría Tanto Son cuatro Que aparecen En la cuatro Salen cinco En la cuatro Salen cinco Cinco Screams Cinco Screams Contando Ya verás Disfrazados Disfrazados cuatro En total salen cinco La tienes que ver Tienes que ver Para entender eso Algo se sale rayando Pero bueno El tema Es que Hay dos Al principio Vale Sale uno Pero eran dos Realmente Uno aparece descuartizado Bueno Verás Que bueno El del principio Si que llevaba Una máscara nueva Ese si Sabes Pero ese era como El típico imitador En barato Ese ha sido Literalmente Lo mismo Que el chavalín Nuevo En Halloween Sabes El imitador De Michael Myers Que luego lo coge Michael Myers Y le dice A tomar por el culo Pues lo mismo ha pasado Aquí Lo mismo ha pasado Literalmente Y claro Lo que no me cuadra Es que Ese Scream Dice A tomar por culo Las pelis Pero él realmente Estaba haciendo Como un honor A su hermano Que era el friki De las pelis Entonces A su hermano Sí, sí A su hermano Sí, sí No sé Algo más rayo Ahí un poquito Pero bueno Ya bueno Porque su motivación No es para honrar Las películas Es para Vengar a su hijo A su hermano Vale El fallo argumental Que le he comentado A él hace un rato De lo que parece Que no se ha dado cuenta A nadie Y es que Como coño Tanto el policía Como los dos Screams protagonistas Saben Que los dos Screams del principio Eran Ghostface O sea No Es que Siempre ha sido imposible Pillar a los Screams Y cuando digo siempre Es siempre Porque al final Siempre se han desmascarado Ellos No es porque se los hayan pillado Ni mucho menos Y estos tipos Los han pillado O sea Se han metido Hasta en su propia casa Han descuartizado a uno Al otro Lo han pillado De por banda Ya ahí A puñarralarlo Y cara a la nevera Y es en plan ¿Cómo coño sabíais Que eran Ellos dos? Es que No lo sé tío Sí, eso es un fallo importante Es un gran fallo Nunca han pillado A ningún Scream Nunca, nunca Es un gran fallo O que eran novatos Y eran unos gilipollas De remate Y van dejando pruebas En todos lados Que eso no puede ser Cosa que me extraña Porque la táctica Que hace el primer Scream Para cargarse a la chica Parece bastante currada Es más currada Que lo típico De llamar por teléfono Y aparecer en la casa ¿Sabes? En ese aspecto La película Empieza siendo un poquito Más inteligente Que la anterior Y que las demás Porque ella Es un Scream Que se ha montado En una estrategia Y la engaña A una tipa Que es profesora De universidad De precisamente De Slashers Y las gilipollas Caen en lo más básico De los básicos O sea Mujer De noche En un callejón Eres imbécil ¿Sabes? O sea Es que es así Y Ya me veo Que aquí se van a meter Las feministas En las mujeres En un callejón De noche ¿Sabes? Nunca has tenido problema Con esta sala Claro Nunca has tenido problema Tú ya sabes por qué Pero bueno ¿Qué más comentar? Bueno El Scream del principio Casi que parecía No más brutal Pero Era igual de pringado Que los otros dos O sea Claro Es que no me cuadra No me cuadra ¿Sabes? Claro Es que vamos a ver Mira Lo ves en los talleres Lo ves durante las escenas Y parece que lo ves Y dices Hostia Este Scream Si que sabe matar Es más Yo en principio Pensaba que el novio De la De la prota ¿Sabes? El que es el vecino Digo Este mira Este que está avanzado Este tenía pinta No, no Tenía pinta De ser algún tipo Militar O algo así Y por eso sabe pelear Y este será El verdadero Scream ¿Sabes? Pero luego ha resultado Que no Que el tío ese Ya ni ha vuelto a aparecer Al final prácticamente Se han olvidado de él Y Y Y es que ese tío Ese tío si quedaba Para Ese tío si que tenía Cara y aspecto De asesino Y si quedaba Para Coño Para un Ghostface Que supiera pelear De verdad Porque es lo que te pintaban En los trailers Cuando te dicen Cuando dice La tipa esta Que ya ha pasado Por eso Como diez veces Y dice Los otros no eran Como yo Y claro Ahí será entender Que este sería Pues como más inteligente O que se sabría pelear mejor O que sería mejor Estratega Pero es que ninguna De esas cosas O sea Era más pringao O sea Los scripts de esta peli Son más pringao Aún Que los del anterior Totalmente O sea Totalmente Y el chico El protanigro Resiste más puñaladas Que las putines ¿Qué pasa este tío? Vamos a ver Ya es hora de pasar Este tío ¿No? ¿Cuándo va a morir? Literal No uno Dos Dos scripts Lo tienen ahí De rodillas Y el suelo Tiene de Raca Raca Con un cuchillo Así de grande Y ahí Raca Raca Y el tío se salva ¿Cómo me lo explicas tío? ¿Cómo me lo explicas? Uy Joder Ah pero es que Este se salva Pero es que el negro De la casa El novio De la señora De una puñalada Ya lo mata O sea Vamos a ver Inconcruencias ¿No? Pero bueno Vale Vale O sea Los scrims Los orfeis Los scrims No te acuerdas De cuando lo escribiste En la residencia Scris Bobo Te equivocaste Me de porque eres Scrim Pumiste Scris Estos scrims De la que ve ahora Son los más parguelas Que ha habido En la saga Prácticamente Vamos a ver Los dos anteriores Serán mucho más memorables Que sí Que eran unos yoricas Que eran unos yoricas De ready Pero eran mucho mejores Que estos Ha ido decayendo Con el tiempo Empezamos con Dos chavales Que eran Bueno Puros asesinos Que no eran los Asesinos más profesionales Del mundo Pero eran asesinos O sea Tenían instinto De matar por divertirse Básicamente Empezamos Luego seguimos Con La madre vengadora O sea Eso fue el punto Más bajo de todas Esa es la que menos me gusta Y por eso no me gusta Tanto esta Porque se ha copiado Luego básicamente Imitadores Hasta llegar A la quinta Que saben Básicamente Los hippies Del reddit Vamos Los gilipollas Del reddit ¿Vale? O sea Ya solo falta Que el de la séptima Salga de la deep web O del telegram ¿Sabes? Cállate la puta Y ya tenemos Aquí A los imitadores De los imitadores Literalmente O sea En fin Entonces miremos El problema que tengo Con la segunda Es que El problema que tengo Con la segunda Y que ya se estaban Alejando de eso Y parece que están Volviendo a eso Al querer Autoreferencias A sí mismos A toda la saga Y eso creo que va a ser Un problema Si no lo está siendo ya Que es No saber Soltar la trama De la primera película La primera O sea Yo creo que esto viene De que La Scream Fue de las Relativamente pocas sagas En su momento En los 90 A principios de los 2000 Que se convirtió En una trilogía Que eso ya lo dijeron En la 3 Que era poco Habitual en el terror Una trilogía O una saga Que siguiese más Entonces Yo creo que no tuvieron La idea No supieron soltar La historia de la primera De Billy Loomis Porque vale La primera tenemos A Billy Loomis Vale muy bien La segunda La madre que quiere Vengar a su hijo A Billy Loomis La tercera No pero La tercera El director de cine Que le dio la idea A Billy Loomis Y tenía un rollo Con la madre De Sidney Vale Y la tercera Termina Y la tercera Está hecha Con totalmente La idea De que se terminase ahí De que se quedase Una trilogía La 4 La 4 Puede ser la mejor Porque tuvo la idea Tuvo la esa De soltar La historia de Billy Loomis Y alejase Y dar otra motivación A Corfeis Y la 5 También continúa Por la misma línea Que la 4 En esta Vuelven a autoreferenciar La segunda Y vuelven a caer En eso A no saber soltar La historia De los Ghost Fails anteriores Puede tener una conexión Pero que la motivación Principal y única De estos Ghost Fails Que sea vengar Algo a ferida anterior Siempre con un vínculo personal Ya no solamente Alguien Un psicópata Que le gusta Las películas de terror Y quiere continuar Ese legado No me cuadra nada No me cuadra nada Que por cierto Al final Ha pasado Lo que llevaba esperando Desde la anterior peli Y es que Esta se ha puesto El traje De Scream Y no a cualquiera Se ha puesto El de su padre Se ha puesto El de su padre Que no entiendo Porque la máscara Está tan hecha polvos Y no se ha vuelto A usar desde entonces Ya Bueno Ha pasado Veintitantos años Veintit... No sé La máscara estaba ahí ¿No? Bueno Que por cierto Es que En teoría El policía Ha conseguido Todas las máscaras Y demás Coño Que bien almacena La policía Las cosas Que recolecta No es en plan Nada Ahora cualquier policía Coge cualquier cosa Y aquí no se ha enterado Ahora bien Aparte que es policía Y han dicho Que hay corrupción Que los policías Se han puesto el dinero Y tal Pues es perfectamente Comprensible Lo que no me Lo que no me Cuadra es Que vamos a ver Una idea buenísima Que me ha encantado Que es que vayan Autoreferenciando Todos los screens anteriores Anteriores Sobre todo A Jill Roberts Que yo creo que Es la mejor Ghostface que ha habido Esto sabes Lo que ha sido De verdad Esto ha sido Como un Spider-Man no way home Volver a traerlos a todos Blah, blah, blah Eso es algo así Pero eso es un problema Y es lo que te he comentado Yo antes Cuando hemos salido del cine Scream Está actuando Básicamente En base a Cómo funciona el cine Porque en la anterior Ya comentaban Lo de El regreso De los anteriores personajes Y demás Y aquí Han hecho lo mismo Que en Spider-Man no way home El volver a traerte La nostalgia Básicamente Pero no Pero no del todo Porque no han vuelto Los Los Claro No han vuelto como tal Porque están muertos Sería incongruente No puedes tampoco Hacer ahí un tema multiversal Como Marvel Hay gente que dice Que Jim Roberts Es aviva Y si quisieran recuperarlo Lo podrían recuperar Bueno Bueno Pero El tema es que han recuperado Todos los trajes Y sobre todo Cuando la prota Se pone el Devil Unis Coño Eso es súper épico Vamos Yo creo que La chica esta Sería la skin más No la más No sé si sería más sática Pero si la más potente Porque coño Coge el tío Me cago en la puta Que lo has troceado Más con chorizo Es que Me cago en la puta Vale Entonces Yo creo que el problema Me viene de Scream 3 Terminó Totalmente Y absolutamente Con la idea De terminar la saga Ahí Luego continuaron Y fue el mejor acierto Que podían hacer Continuar Y alejarse de la historia De Billy Loom Es lo que he dicho Pero aquí Lo que han hecho Ha sido también Como querer dar Un cierre a toda la saga Mostrando todos los anteriores Y yo creo que han desaprovechado Eso totalmente Porque la idea De un Ghostface Que se inspira Digamos en los anteriores Va dejando la máscara Individualmente De cada uno Como prueba Dejando una cuenta atrás Esa idea era buenísima Pero esa idea era buenísima Para terminar la saga O por lo menos Para terminar una fase de la saga Y con un Ghostface Que al que le importasen Las películas O le importasen El legado de asesinato Eso solamente Un padre que quiera Venga a su hijo Eso yo lo he desaprovechado Totalmente Con un Con una motivación Ha sido muy comodado Con una motivación Que no tiene nada que ver Porque qué tiene que ver El padre Que quiera vengar a su hijo Porque el padre mismo Dice que a él Las películas le daban igual Claro Claro Pero le importaba El hijo Y a ver Este padre Estaba pinzado también Pero las películas le daban igual Y por mucho que al hijo Le importasen Lo que quiera Venga a su hijo No homenajear Digamos Las películas Entonces no había Ninguna necesidad De recopilar Todas las máscaras Y ir dejándolas Con una cuenta atrás Eso hubiese quedado bien Si el Ghostface Fuese un fanático De las películas Lo que ha intentado Básicamente Es como Hacer esa cuenta atrás Hasta que mataran A los protagonistas Básicamente Como que todo estaba Planeado desde el principio Si como hicieron En la 3 Más o menos Pero Pero no Eso no se ha aprovechado Totalmente Con una motivación Que no tendría nada que ver Y No Eso Esa parte Las dos ideas Eran muy buenas Sobre todo La de las máscaras Y la de la cuenta atrás La de la cuenta atrás Era buenísimo Pero la han metido En una historia Que no correspondía Que por cierto La mejor escena de Skim O sea De Ghostface En esta película Sin duda La final La final Cuando ha aparecido La propia prota Con el traje Con el modulador de voz Y diciendo La típica frase Que dijo por primera vez Su padre De cuál es tu película De terror favorita Guau Es que eso ha sido Súper épico Yo en ese momento He dicho Esta Esta de Skim ¿Sabes? Porque ya cuando salí De la 5 Te acuerdas Que te dije Esta tía sería Una buena Skim Cuando se ha puesto El traje Hostia Hostia Es que Yo creo que intimidaba Más ella Que nosotros dos Tenemos fringados Las cosas como son Es mejor Skim esta Sí, sí, sí Y ahora De manejar el cuchillo Desde luego Vamos Esta coge Y vamos Te va a dar ahí Y me cago en la puta Madre Totalmente Joder Tiene genética De asesina Vale Los asesinatos Los asesinatos No han estado Normalmente Que por cierto Antes que nada Para que no podáis dormir Esta noche Deciros que Skim Está basado en una historia real Ahí os lo dejo Vale Y si llamáis este número Os llega uno Escribimos ahora mismo Vos sacas y os mata No Si os suscribís Y dais like Os llega el traje completo Eso Es nadie va a hacer eso La gente lo que quiere Es que no son puñales No un traje completo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No has visto puñalada? Ah Eso se ha explicado en la cuadra Vale Entonces vale Los asesinatos Los asesinatos Han estado muy bien Han estado muy bien Los de la anterior Metían un poco más de tensión A ver Los asesinatos Mejor que los de la anterior Estas han estado bien No La estrella del callejón Está currada Pero no mete la misma tensión Que la estrella de la casa Del principio De la anterior ¿Sabes? Pueden sentar a hacer Las puertas Las gilipollas Y yo no sé Qué coño pasa Con todos los protas de Steve Que son gilipollas O se dejan las puertas abiertas O cualquier cosa Que sea súper fácil De abrir una puerta Tío Poned la alarma De segunditas directas ¿Es que se os ha olvidado ¿O qué? Dejadme en la puta madre Vale Que por ciento Tampoco se les ha ocurrido O yo qué sé En una habitación del pánico O algo así Tampoco Son un poco tontos Lo que he dicho yo antes A él también Que Coño Saben Que cada dos por tres Aparece un nuevo Ghostface Y no se les ocurre En ningún momento Aprender a defenderse En ningún momento Es en plan Oye Tengamos que enfrentarnos A un Ghostface Cada año Voy a aprender a defenderme No Voy a ir de cubatas Ahí con los chavales Claro Claro O sea Gilipollas Que te han dado Y a 50 mil puñaladas O sea Vamos a ver Qué sé Vale Os he enseñado eso Bien Muy bien Pero los anteriores Los de la película anteriores Fueron más memorables Fueron más Sí Sobre todo A la escena del hospital Fueron apoyar Y la de la casa Con el chaval Que estaba duchando También Sí 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 Mucho mejor Aquí han tenido Cosas más Imaginativas Que son muy buenas ideas Como lo de la escalera La caída Al menos que pasa algo así Aunque meterlo Decapitaciones Descuartizaciones Ahí como Para engobar un poco Pero se ha quedado corto Claro No se aprecia Descuartizan a alguien aquí No Pero lo que decían Esto descuartiza ¿Sabes? Es como Franny en el episodio 9 Ahora vuelan Pues algo así Algo así Pero bueno Tenemos nuevo Interés amoroso En la saga Sí La escena del Tren Hombre Está bien Está Se me ha hecho un poco Arrayante Que me diera cuenta De que estaba Y el tío Es Nueva York Nueva York Madre mía Estados Unidos Vivo América Y yo iba la madre Que me parió Pero es que no tienen Ni presupuesto Para meterle luces A un puto tren Cuando aquí en Valencia Coño Es que aquí en Valencia Los trenes le pegan mil vueltas No me jodas El tren de Nueva York Que es antiguo El metro Será que no tiene Que ir lleno a Estados Unidos Para meter un nuevo tren Me cago en la puta Vale Entonces Tenemos eso Tenemos Vale Lo que acabo de decir Los TV en la cámara Acabamos de decir Los scripts Lo más paragueras de la historia Sí Quitando posiblemente A la madre de la segunda Que no Que han querido Autorecrear La que menos me convence Por eso Están no me he podido convencer Tanto como las anteriores La 5 fue buenísima Y la 4 fue buenísima La 3 es flojita Bien Flojita Y la 2 es Flojita 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 Tirando a mala La 1 es la 1 Es buena Pero las mejores Para mí Van a ser La 4 o la 5 Ya no sé Cómo quedarme La 4 Tuvo el mejor giro Que esta saga A nivel iba a tener Porque por mucho Que quieran Rizar el rizo Darle otro motivo Darle otro giro O volver a recrear Algo parecido Ya nunca será La primera vez El giro que tuvo Scream 4 Con esa Protagonista Inocente Siendo la Ghostface Más práctica De la saga Eso no va a volver a pasar Claro Y ahora Algo que estoy pensando yo Que La prota Que siempre se me olvida El hombre Se lleva la máscara En un principio No sé con qué propósito Pero si te das cuenta La suelta En la escena Del crimen Como estaban haciendo Los anteriores Uuuuh Ya te has dado cuenta No, estaba en la calle Prácticamente O te estaba Toda la policía Y demás Chavales Se la lleva a la calle Pues yo creo que se la lleva a la calle Con algún propósito No creo que la coja Para luego tirarla ¿Sabes? Y yo creo que esta Al ponerse el traje de Ghostface Y empezar a apuñalar al otro Cuando ya en un principio De la película Ha dicho Que se sentía bien Al haber matado A la anterior Ghostface Yo creo que hasta se le han sentido La chispa Que se va a hacer Algún nuevo traje O algo Esta Ghostface No va a ser nunca Como tal Uff Yo creo que lo más cerca Que va a estar nunca De ser Ghostface Es esto que hemos visto Creo que ya es suficiente Pero Claro, pero es que Ahora que vas a hacer Meter a un nuevo Que también quiera hacer Una venganza O que también quiera hacer Una peli Si la 5 Autoreferenció la 1 Y esta la 6 Autoreferenciado la 2 Parece que la próxima Autoreferenciará la 3 Y La 3 Espero que Lo haga mejor Pero Si llegamos a autoreferenciar La 4 Es cuando veremos Una segunda versión De esa protagonista Inocente Ya sería todo replicarlo Demasiado Ese es el problema Pero Los giros Los giros nos hacen bien Tengo la esperanza De que vayan Por otro sitio Deberían Y ya lo estaban haciendo Desde la 4 La 4 y la 5 Fueron por otro sitio En comparación con los anteriores Pero al querer Autoreferenciarse Están volviendo A lo anterior A la primera tecnología Digamos Y eso yo creo que Va a ser el problema Si no lo está siendo ya Y Bueno Pues A ver Vamos a hacer un repaso Así de personajes Han vuelto a copiar La misma escena Tal cual Un calco de escena De todos sentaditos ahí Hablando De como De como va El tema De lo de las películas Literal Han hecho el calco De la película anterior Literalmente Y a los ricitos Que han muerto Virgen Ha resultado ser Otra vez El Steam ¿Sabes? Porque el anterior Pues eso Pues eso Lo que sí que no me esperaba Es que fuera El hermano Del anterior Eso sí que era Completamente Inesperado Sí Pero pues bueno Han matado A una Ghostface Otra vez Y me tiró A la cabeza ¿Sabes qué? Estos sí que han aprendido Como Thor Sí, sí, sí Claro, claro Le han disparado En la cabeza Pero bueno Y No sé gente Yo creo que A ver La peli es muy disfrutable Las cosas como son Puede que en cuanto a asesinatos No sea mejor En escenas de tensión Tampoco Porque en cuanto a tensión La otra Era O sea la 5 Era mucho mejor que esta También otra cosa Esta En la que tuvo la 5 Porque esta no se ha atrevido a hacer Es matar a un personaje Participado de los antiguos Puede ser que lo hayan hecho Para no repetirse Para no que no sea tan esperable Pero yo creo que Gale Podría haber muerto aquí Hubiese sido un buen final para Gale Porque si no ha muerto aquí Ya no creo que vaya a morir Y se han quedado sin Sidney Entonces Bueno, bueno No creo que haya muerto Pero bueno No, no, no ha muerto Este es el problema Ya, ya Bueno Parecía que le va a palmar Por un segundo Todos hemos pensado En el cine Que lo haya armado Pero pues No ha muerto Y Y no sé Algunas temas Que comentar Bueno, sí En teoría En teoría Cuando el vecino Está mirando por la ventana Y ve Que el Ghostface Está en la habitación De la otra ¿Sabes? Sí ¿Cuándo coño Entraba? ¿A la casa esa? Sí, a la casa esa Pues En cualquier momento Siendo la Hombre La amiguita de esta golfa Es la que Ya estaba dentro Antes de que ellos entraran Podríamos estar dentro O haberle dejado entrar Como cuando les quitan los cuchillos Con el movilito Claro No esperaba para nada Es que esa no le pegaba a ser nada No, no, no No le pegaba a ser nada No, no, no Claro que no Lo había pensado en un principio Pero digo Joder, sí No, no pega nada No tiene cara de panfila Que no, que no Son los screen más panfilos De toda la saga Vamos a ver Uno es un parguela Y el otro es una panfila Vamos a ver Y algo Que han vuelto a repetir De la anterior película Es Tener a los protagonistas Acorralados Y en el último momento Aparece alguien Que distrae a los Ghostface Cogen los cuchillos Y empiezan ahí a apuñalarlos Otra vez Han pasado lo mismo Que el anterior Literalmente Lo estaba pensando Cuando en la película Digo Ya está Si ya tienen a los protagonistas Que es que los van a Y los van a clivir Ya son tres contra uno Los tienen rodeados Ya ellos van a echar Ya hostias ¿Sabes? Aparece la poli Como milagrosa Que se ha levantado Después de no sé cuántos tiros Pega un tío ahí Pasa ahí Ala Milagrosamente Le da un giro a la torre De 360 grados Ahora hicimos esto Se ha planteado en la película Para distraer Ese giro Los giro no se hacen bien Eso no lo escute a nadie Pero yo creo que hubiese sido Mejor giro para esta película Que Ghostface fuese Kirby Que sobrevivió A los ataques de la 4 Era fan del género de terror Y podría haberse trastornado Y haberse convertido en eso Yo creo que hubiese Estado mejor Taba esa justificación La del FBI La del FBI La policía esta Que es mi joder La del FBI Ah coño Si Hostia vale Vale Joder me había rayado Yo creo que hubiese sido mejor esa Que la trama del padre Que quiere vengar al hijo muerto Ghostface Que es con la segunda Claro Y esa es otra Aquí los Ghostface Han sido en mi opinión Un poco más previsibles Que el anterior O sea Yo lo digo sobre todo Por parte del policía El policía es que Se notaba muchísimo Que estaba implicado Porque cuando decía Es que yo he encontrado La máscara en todas las escenas Y que casualidad Que es tú El que la ha encontrado Siempre en todas No me la dejaron ahí Hombre Policías en Nueva York Tío Me cago en la puta Vale Y que vale Que había encargado Vale del caso Y no se que polla Y luego ya cuando Llamaba por teléfono Y dice Ah no Pero es que Ha sido O sea Esta tía ya no está En el FBI Y no se que polla Cuando él Unas escenas antes Había pedido información Sobre ella ¿Sabes? Ahí le digo Es este tío Que esté implicado Está implicado Ha pedido información Para saber la verdad Si no pones Pero Si pero no lo has dicho Hasta el momento Ya que se ha descubierto ¿Eh? No lo has dicho en el cine Hasta el momento Que se ha descubierto Si yo te he dicho Te he dicho Muchas escenas antes Este tío Pinta muy mal Como diciendo Te lo he dicho Te lo he dicho De hecho Sospechaba en un principio De que pudiese ser El terapeuta Pero luego El terapeuta Pues más rayado Ahora no Terapeuta como iba a ser Podría ser Quién sabe Las caras que ha puesto Al principio y demás Ahora Entonces ¿Ves? Muertes ingeniosas Como lo del ojo Lo del arid Sí ¿Ves? Pero ya tuvimos Ojo parecido En el anterior Cuando mataron Al de la ducha Que le atabies al cuello A ver A una de las cosas Importantes De esta película Que han destacado Al final Es que sobreviven Todos los protagonistas De la anterior Yo creo que lo han hecho Con esa intención Pero el chaval Se tiene que haber muerto Ojo vamos a ver ¿Cuántas veces Lo va a sobrevivir? Y una de las cosas De las películas de Skrime Es que muchas veces Muere El que sobrevió En la anterior De alguna forma En la segunda Muere Randy Que sobrevió En la anterior Y en Y en la cinco Muere La sheriff Que sobrevió En la cuatro Yo creo que hubiese Tocado en este momento Como el sheriff Y ahora que estoy pensando También El otro Que muere en el hospital Ahí Cortado Que arriba abajo Destipado El poli Yo creo que el negro El protanegro Va a acabar igual Joder ¿Cuántas veces más Lo van a matar? O sea Pero es que el poli Ese también se salvaba 50.000 veces Pero es el protanegista Principal Este es un parguera También También es un protanegista Principal Ahora Pero O sea A ver Yo creo que Algún de los protanegro Murirá en algún momento Sí Yo veo más muerte Alguna de las dos hermanas Veo más muriendo Alguna de las dos hermanas O a la experta En películas de terror Que a este Porque este ha subido dos veces Ya cuántas veces más Yo creo que puede ser Que como no ha muerto Ninguno de los cuatro En esta peli En la próxima La stream Sea la propia prota No creo que eso vaya a pasar Hostia Es la oportunidad De hacerlo aquí con Kirby Es la oportunidad De hacerlo aquí No, no Pero es que Nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido Que un superviviente Se convierte en Ghostface Nunca ha ocurrido eso Y ha sido un buen giro Sea una buena opción Para innovar Y más siendo la hija De Billy Loomis Y como se ha puesto El traje Al final Que es que Un skin de la hostia A ver También ha dicho Que se sabe controlar Ahora Sabemos que Sabemos que Cuando estaba ahí Pegando cuchillas Lo estaba disfrutando No, está todo seguro Solo le ha faltado Que dentro algo Orgasmo Me he cago en la puta Pero bueno A ver ¿Cuánto llevamos a ver? Que no sé Madre mía A media hora Más de media hora ya Pues no sé A ver En cuanto a peli de terror Si te tuvieras que quedar Entre Megan Y esta Vale A ver Esta me gusta más El personaje El tipo de película La Tengamos en cuenta Que son tipos de pelis Distintas La verdad es que son terror Esta es Slashier Megan Era más tirando Pues como Los crevipastas No, los chakis es Slashier También Era más como Los crevipastas De hecho yo creo que Megan está más cerca De ser algo como It Que ser un Sí Algo así Algo como It O como Como se llama Como Smile También Que ser algo como esto Pero bueno Pero El personaje El tipo de película La dinámica general Me gusta mucho más esta Pero salí más satisfecho De Megan Porque esta Está bien Está bien Esta está bien Me ha gustado Muchos dicen que Estuviendo Que muchos dicen Que es la mejor Está bien hecha Está bien elaborada Está bien hechos los giros La trama está bien hilada Pero Pero la La base De la trama Del padre Que quiere vengar Al hijo anterior Ghostface muerto Es exactamente la misma Que Scream 2 No pasa nada Porque es autorreferencia Unas a otras Es parte del encanto De Scream Que se van autorreferenciando Entre sí mismas Y entre otros películos de terror Pero justamente La segunda Que es la que menos me gustó La más insulsa La peor Ghostface Que es la madre Vamos a ver Vale Bueno bueno Una madre Ghostface Vamos a ver Bueno Tenemos que tener en cuenta Que esto no se ha acabado ¿Sabes? Entonces Vamos a tener una séptima Y seguramente Después habrán más Ya Pero bueno No sé Vamos a ir dando las malas Chiles No sé si hay algo más Que comentar El reparto El reparto está muy bien elegido Las interpretaciones muy bien Entre todos Sí Pero es que Ha sido una peli Un poco plana En el sentido De que Se ha basado en reciclar cosas Eso sí Claro Sin más Lo único que han engobado Un poquillo es el principio De meter ese nuevo Un nuevo estilo De atraer a una víctima A un sitio Eso sí El principio El principio ha estado bien Para darle otra perspectiva Porque mantiene Que el principio De todas Empiezan con una mujer asesinada Pero en este caso El asesinato en su casa Digamos Y con la llamada Es un tío Que es el propio Ghostface Y es prácticamente A ver Es como La segunda La tercera O cuarta vez Que un Ghostface Mata a otro Ghostface Bueno En la primera Básicamente fue Algo más involuntario No 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 lo digo por esa Lo digo por la cuatro Ah vale Que la primera Se empezaron a dar de puñaladas Sí Para fingir Que al fin ya se mataron De verdad Los gilipollas Es que Quiero ser gilipollas Al final lo ha matado la tele Al final lo ha matado la tele La tele es épica Para matar Ghostface Me cago en la puta Resisten de todo Pero se cae la tele La tele Vamos ¿Cómo matar a Ghostface? Tiradlo a la tele ¿Tú te acuerdas De la barra De la extensor De la residencia Que hacía Yo creo que Me tiré la tele Y se parte Joder La puta tele De mierda Macho Es que ni el cuchillo Atravesándolo ahí Del agua al lado Lo ha matado Y luego Me cae la tele La tele así Me cago en la puta Bueno Pues a ver Yo esta peli A ver Lo he disfrutado mucho Sinceramente Me ha faltado tensión No he sentido Mucha tensión Con esta peli Creo momentos que si Momentos que si Pero Momentos que si Claro está Pero no como antes Ni de coña Ni de coña En ese aspecto No Argumentalmente En el sentido Antes de seguir Vale La gran decisión Eso si que lo aplaudo No es que me guste Especialmente Pero lo aplaudo La gran decisión De cambiar el escenario Ya no están en Goodforo Van a estar en Nueva York Ah bueno si Es un gran paso Para la saga Que siempre ha sido En Goodforo Es que Siempre lo han llamado Del asesino de Goodforo Y ahora Se cambian De una población Relativamente pequeña A una gran ciudad Con CIDA La más grande De Estados Unidos Precisamente Con CIDA y Real Que es Nueva York Eso Aporta muchas cosas nuevas Es el transporte público Todo eso Es una ciudad Mucho más grande Para tener sospechosos Y para esconderse Por aquí y por allá Pero también le quita Lo que tenía la saga Que era Los asesinos en esa ciudad Entonces esto Sí Me gusta Y lo aplaudo Que haya tenido Esa decisión De cambiar de escenario Pero no se han atrevido A matar a Gale Y bueno Yo creo que Si es porque no se han atrevido A matar a Gale Porque se han quedado Sin Sidney Yo creo que su plan Yo creo que su plan Era hacer como en Star Wars Matar a un personaje Original por trilogía Por película De una trilogía Sí, sí, sí Empieza por Han Solo Después Luke Skywalker Y finalmente leía Sí, yo creo que Su idea era hacer lo mismo aquí Empezaban con Dewey Después Aquí su idea era matar a Gale Y Terminar matando a Sidney En la tercera De esta nueva saga Pero como se han quedado Sin actrices Sidney Han tenido que dejar a Gale Con vida Para que salga Para que vuelva a salir Un personaje clásico Claro Si tendría que hacer Algún tipo de trato Con la actriz o algo Pagarle más Igual que hicieron Que hizo Marvel Con Spiderman O sea, con Tobey Maguire Que le tuvieron que subir El sueldazo Y darle un amillón Al cabrón Porque Es verdad Es que mira Pones a Tobey Maguire En la película Y la recaudación Sube a lo bruto Pones a Sidney En la película Y no sube tanto también Estamos hablando De una película distinta Pero Entre personajes antiguos Al fin y al cabo Afecta positivamente Suele afectar positivamente A la recaudación De la peli Porque hostia La nostalgia Evidentemente Pero mira que hay Ciencia de nostalgia Sale Tobey Maguire ¿Te acuerdas el cine? ¿Te acuerdas el cine? ¿Te acuerdas el cine? ¿Hombre ya? ¿Hombre ya? Sale Sidney Cri, cri, cri Bueno ya Es que salgo muy guía O sea Son cosas muy distintas Ahora lo digo más Cuando se ha empezado Que cuando ha salido Ok No me jodas Pero no No se puede Pongar Además que Esta ya había salido También en la anterior Que es otra Pero bueno Lo que estaba comentando Es que argumentalmente Esta me ha gustado más A pesar de que es más plana Bueno más plana La anterior también lo era Pero bueno Me ha gustado más Por el hecho Pues de eso De que han innovado En el principio Un poquito Se me ha quedado Como en mi opinión Un fallo En la narrativa El hecho De que hayan descubierto A los dos Ghostface Del principio Así sin más Y Y no se Diría Que me ha gustado Más que la anterior O sea La he disfrutado más En el cine Pero la anterior Es mejor película En mi opinión Y eso si O sea Cuando ha salido La prota Con el traje De Ghostface Ha sido la polla Y esta Cuando la veía Y en las escaleras Lo estaba pensando Digo Tienes que ponerte El puto traje ¡Ponte el puto traje! La amiga se la ha puesto ¿Sabes? Y ahí Referenciando a su padre Además con lo de ¿Cuál es tu película De terror favorita? Increíble O sea Es en plan Como que dentro De la saga Hay como Dos líneas En mi opinión De Ghostface Están Los originales Que son Billy Loomis Y La La que es ahora La hija O sea Como la línea de sangre De Ghostface Y luego están Los imitadores ¿Sabes? Es que no todos Son por imitadores El objetivo De todos Todos son imitadores Del original Pero el objetivo De algunos No siempre ha sido Imitar Lo que hicieron Pero Son imitadores En mayor o menor medida Pero luego te ponen A la prota Que es como Un Ghostface Que está Por encima de todos ¿Sabes? Eso sí Es en plan Porque es la hija Del original ¿Sabes? Y ahí es cuando Sientes Ese verdadero terror De Ghostface ¿Sabes? Mucho más que con Los otros dos Lo sabes seguro Eso sí Que por cierto El actor En teoría El de Ghostface Es el mismo Sí Pero aquí vuelve a pasar Lo mismo que pasa En la anterior película ¿Cómo coño me? Porque es a una tía De metro veinte Medir Dos ochenta O sea A ver A ver A ver Que luego aparecen Con el traje Cuando aparecen Al lado del padre Y es que Uno es así Y la otra Es así Es un tapón ¿Sabes? Hay diferencia de la altura Tremenda Que no se nota para nada En la peli Porque claro El actor que se mete Dentro del traje Es todo el rato lo mismo O sea Nunca se quita la máscara ¿No? Aquí pasa lo mismo Que como Darth Vader En su momento Que cuando se tenía De venta la máscara Era otro actor Es que eso Aunque no tenga sentido En la película Tiene que ser así Claro Tiene que ser así Para Para interpretar Si saliese Mira Si saliese La chica Sobre todo Esta parguela De aquí Si saliese la parguela Esta con cara de empanada Tiene cara de empanada ¿Eh? Sí, sí, sí Literalmente No de estar empanada Tiene cara de una empanada Sí, sí, sí Vamos Es que es la que menos Le pega el papel De Ghostface Vale Si la empanada Si la cara de empanada Esta Saliese ella misma La actriz con el traje Con su altura Con sus movimientos Notarías enseguida Que es una chica Y notarías enseguida Que sería La única tampoco Si la que se veía A Ghostface Si yo tendréis que mirar La silla hacia abajo Salí con el cuchillo ¡Pam! ¡Tiene para afuera! Bueno, yo creo que el actor El que hace de Ghostface Estará orgulloso Sí, sí Eso es para él Yo soy el verdadero ¿Sabes? Sí, sí, sí Es como los que han interpretado A Batman O yo qué sé ¿Sabes? Claro Yo soy Batman Pero bueno A ver, vamos a darle A ver Lo he dicho Yo esta la he disfrutado Más que la anterior Yo no Lo he disfrutado más Sobre todo por la escena Final me ha parecido Un puntazo tremendo Yo también Pero fue más Sorprendente Que lo he terminado La he disfrutado más Pero considero que la anterior Es mejor ¿Vale? La he disfrutado más En el sentido de que Se me ha hecho como más No más amena Porque la anterior Es que la anterior Era de meterte Mucha más tensión ¿Sabes? En cuanto a tensión La otra era mejor Sin duda alguna Y no sé Esta la he sentido Como más entretenida O sea Más entretenida Y No sé Que a mí A mí en el fondo Me han gustado más Los detalles que tiene Como el del El del Joder Que se me ha hecho el nombre Bueno Lo que Lo que Lo que Cree el padre ¿Cómo dice que se me ha hablado? ¿Homenaje? No Dice El tronco El tronco El santuario El santuario Eso Lo del santuario De los trajes Se sigue un puntazo Eso sí Pero mal aprovechado Con esta trama Claro Luego Lo de Lo de La La protagonista Con el traje Del Ghostface Original También ha sido Un puntazo Y no sé Las muertes en sí No han sido En mi opinión Tan brutales Como las anteriores O sea De la anterior película Porque Las tengas sobre todo Del hospital Y relajando El tipo de arriba Hostia Aquí era básicamente Dar puñaladas Y ya está O sea Como brutal Aparte Quitando Quitando Que declara el cuchillo O algo así Que eso es bastante Tal Hombre es brutal De que De que da Una cosa Pero no es tan brutal Como matar al otro Vivo Rajándolo de arriba Abajo Del agua Alado ¿Sabes? ¿Sabes cuál tiene Las muertes más brutales? A cuatro ¿Seguro? Tiene una muerte Tiene una tía Destripada totalmente Con los estrellos por fuera Que eso se ha visto Pocas veces en la saga Y que no sé si De gráfico Y una cuchilla En toda la frente En toda la cabeza Eso es lo más ¿Vale? No sé yo Si se llama Estético Y la estética Del hospital Eso que es Digo la película En conjunto Sí, sí Sí Pero esta ha sido Muy plana En ese sentido De que se ha basado Solo en dar puñaladas Y hasta con mucho Ha girado el cuchillo Y ha echado un poquillo Para arriba Quediendo un poquito Inmitar a la extencia Del hospital Porque iba a rajarla También hacia arriba Pero al final La han parado Y como que pues Ha llegado ¿No? Y Pero es que esta ha sido Básicamente Puñalada seca Sin más No ha tenido Tanta creatividad Creatividad Como los anteriores ¿No? Bueno Le voy a dar Como peli de terror Eh Un 8 Eh Se me ha quedado Por encima De la de Halloween La de Halloween La verdad La noté muy vacía Ya lo dije en su momento Eh Me ha parecido Mejor película Que la última de Halloween Eh No me ha parecido Mejor película Que Megan Sinceramente Megan Eh Le faltaba Mucho Le faltaba trama Ya lo comentamos En su momento Pero me gustó más La disfruté más Que esta Eh Yo creo que Megan Cogía estos tres pringos Y se los viola ella sola Totalmente Totalmente Vamos O sea Solo cuando Cuando se ponga a hacer Su bailecito Sí, sí, sí Y coge Coge el machete Y empieza a matarlos Ahí a todos Estas empiezan a correr Eh Sí, sí, sí Literalmente Madre mía Vale Yo estoy ¿Ves? ¿Ves? Capaz Es porque Megan Me cae como un traje De Watchface Y se ve así de grande Claro, claro, claro Y eso que Megan Miten literalmente Como Y eso que Megan Literalmente Sigo 20 Joder Vale Yo le voy a dar un 7 Porque me ha gustado Me ha disfrutado Pero Se me ha quedado Muy por debajo De las dos anteriores Y de lo que La saga empezaba a ser Es un paso atrás Yo creo Para esta saga Es buena continuación Yo creo que es buena Contiguación De la 5 Sí, sí, eso sí Pero es un paso atrás En la trama de No saber soltar El primer Al primer Ghostface De esta nueva fase De esta nueva trilogía Vamos a decir Entonces le voy a dar un 7 Sí, un 7 se va a quedar Pues unas 4 estrellas Más o menos Esperamos Esperamos con ansias La próxima Que será pues dentro De otro año Sí Yo creo que a lo mejor Se hacen demasiadas seguidas A ver como va A ver como va La recaudación Hombre Si no la gente Ya se acopla Y se cansa Por ahora Yo creo que esta Va a tener bastante éxito Ha tenido mucho hype Esto también hay que decirlo Eso sí Más que la anterior El hype Más que la anterior Sí Sí Que por cierto Esta la han estrenado Después de Megan Y se estrenará la siguiente Antes que la segunda de Megan O sea A ver Lo he dicho Como peli de terror Le voy a dar un 8 Como peli Pues un 7 Y Se queda mi opinión Por debajo De De Megan Porque la disfrute mucho más El personaje de Megan Sin duda Me pareció Mucho mejor hecho Que Los Parker and Ghostface De esta película Que han sido literalmente Un caco de la anterior Pero porque Los aún más pringados Y Yo creo que Que ahora Blumhouse Le está ganando terreno A Scream Eso sí Le está ganando terreno Y como empiecen a flojear más Veremos Veremos Porque ahora se viene Five Nights at Freddy's Y se viene también La segunda de Megan Y otra también Que están Bueno no Ahora está Stephen King También sacando la otra La del hombre bolsa O algo así Boogie man Hombre bolsa Hombre saco Literalmente Hombre de saco Sí Y Veremos Porque tenemos más pelis de terror Este año Así que Como A lo que he dicho De Halloween Comparándola con Halloween Con Halloween Ends Esta la he disfrutado más Porque me gusta más el personaje Pero Halloween Ends Me dejó más satisfecho La veo más cerrada ¿Vale? Que es aquella El final de una saga Y esta no Pero Amigo Yo sinceramente no Porque Con Halloween Se me quedó la cosa Demasiado vacía En el sentido de Ya han acabado con Michael Myers Para siempre Tiene 80 años Ya Pero es el gran asesino De la saga Que ese tío sí que coge A los Ghostface ¿Vale? Y los acoge Es que Ni con un cuchillo Los coge así con la mano Los aprende al cuello Y les explota la cabeza Literalmente Literalmente O sea Yo creo que a ese tipo Le pones un traje de Ghostface Y roza el techo De lo grande que es El cabrón ¿Sabes? O sea Vamos a ver Ese tío Era la hostia ¿Vale? ¿Vale? O sea Que es imposible Acabar con él Y en la última De Halloween Aparece la abuela En la cocina Lo mata ¡Pum! ¡Hala! Tira la trituradora Y ya se ha acabado Para siempre Tío Que es un final Muy rápido Muy forzado Después de tantas películas No Por Dios No Y sinceramente No No he convencido nada En ese aspecto Y las muertes Que solo mató A dos o tres tipos Y ya está O sea Pero bueno Buena película Me ha gustado Sinceramente Me esperaba Tener más tensión Pero pues No sé Yo sí Y Y ya no solo No os fíéis De vuestros amigos Sino No os fíéis tampoco De quién coño Conocicen el Tinder Porque habéis visto Lo que le ha pasado A la rubia ¿A qué rubia? ¿A qué rubia? Al principio coño Ah claro Tenía que sabía Conocer un tío Con el Tinder Y Típicos enganos Del Tinder Pero bueno En fin Lo dejamos por aquí Sí Cortad Cortad Que corte Vamos a cortar Adiós